TVC5 informa que los partidos del Mundial Rusia 2018 son emitidos 32 partidos en la TV Pública Canal 31. En el sistema analógico, Canal 30 en el sistema digital. A su vez, los 32 partidos restantes son emitidos por la señal TIC Sport, Canal 16 en el sistema analógico y Canal 103 en el sistema digital. Ambas señales emitirán los partidos de la selección argentina.